Desclasifiquen, sí. La primera canción era El Amor, ¿no? No, Cristian, no contigo. Fue una vergüenza, fue pésimo, todo. Yo duré cinco días en el real y me fueron a estar con carabineros, todo. ¿Estáis seguros que queréis desclasificar ese 11 de enero del 2013? Que tengo mala memoria. Que te acordáis poco. No, no. ¿Quién está riendo de mí? Estás atorado con el... ¿Qué está pasando, hombre? Te imagino que se atora y se muere. Prendo la tele... Y te veo... De tú a tú, con Martín Cárcamo. Gran estreno, lunes primero de marzo, después de Tele13, por el 13. Invita Claro.